¡Dámese al rebelarse en Asgard, por favor, papi! ¡Dámelo! 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 Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y como hace poquito buffaron a Spectrum, que es la que dopa las cartas con Continuo más 2 de poder y se ha puesto más de moda, os traigo un mazo con Spectrum y Continuos y Thanos muy poderoso. Aquí está, Continuos Power. ¿Y qué tiene el mazo? Tiene Luke Cage para evitar esos mazos de Alto Evolucionador con el Cíclope, etc., o mazos de Hazmat, y es Continuo, así que se doparía. Armor para evitar los mazos de destrucción, Mr. Fantastic para dopar las 3 ubicaciones, siempre en el centro, ¿eh? Más 2 a los lados. Cosmo para bloquear algún... al rebelarse, que nosotros no tenemos, bueno, tenemos a Spectrum solo, para bloquear otras cartas del oponente, perfecto, ¿no? Cazar para dopar los costes 1, tendremos un montón de gemas con Thanos, así que... en ese aspecto de puta madre. Airolat para copiar algún continuo de... del mazo. Blue Marble para más 1 a todas las cartas que están en juego. Acordaos que hay muchas gemas de Thanos que cuestan 1, así que la mesa la tendremos llena casi siempre. Por cierto, Blue Marble Zombie, brutal. Debil Danosor, porque tendremos mucha mano con el robo de las gemas, etc., y es Continuo. Más 2 de poder, se vuelve un buen bicho. Profesorix, un buen continuo. The Hierophant. Y bloqueamos una ubicación. Aquí hay que jugar inteligente. Klau, Continuo, más 6 de poder, la ubicación de la derecha. Muy tocha también, cuando no te la roban con Rogue. ¿Vale? Spectrum. Aquí está. Antes creo que era 5 de poder, ahora es 7. Ahora se está jugando bastante más. Y da más 2 de poder a tus cartas con efectos continuos, que hay un montón. También de las propias gemas de Thanos, hay unas cuantas con Continuo. ¿Vale? Tenemos el Power Stone y la Soul Stone, por ejemplo. Y Thanos ya lo conocemos. Y aquí está, con sus gemitas. Va a ir robando, cambiando ubicaciones, con la Related Stone. Poder muy bien. Más 1 de energía va perfecto la gema del tiempo. Para algún Profesorix en turno 4. Jugaditas de estas. Continuo. Vamos allá, con el Papi Thanos. Turno 1. De chuguilla, horrible. Power Stone a la derecha. Sunspot. Lago Gelas. Esto me va muy bien para las gemas, pero no tenemos ninguna. A pesar de haber metido 6 gemas. Murder Wall. Fuck. Bueno, pues vamos con un Cosmo en el centro. Tengo Prío. Yo creo que algo le voy a parar, ¿eh? Cosmo en centro. Y hace un Cosmo él en lechuguilla. Bueno, hay dos Cosmos. Pero bueno, como somos continuos, que creo que él también. Pues bueno, ¿no? Vamos haciendo el extra. Vamos con un Cazar a la derecha, va. ¿Tu Júbilo? Pues él no es continuo del todo, ¿no? Es más... Baja un pedazo de Wasp. Qué más roto, ¿eh? Vamos a tirar con Klau en el centro. No hace nada. Muy sospechoso, tío. Turno final. Y voy a hacer un Thanos a la izquierda, tío. Le voy a dar Snap porque... Como que lo veo muy evidente. No creo que pueda ganar las tres ubicaciones. Y algunas con diferencia de ocho puntos, a la izquierda de siete con Thanos, en el centro de cuatro... ¿Cómo ganas esto? A lo mejor pensaba que con este Cosmo no bajaría nada ahí, pero bueno. Pero siempre es agradable ver a un Infinaut. Nova Roma. Y G más ninguna. ¡Guau! Pero si un Icebox me jode Iron Lad. Vamos a poner Luke Cage aquí. Para bloquear Nebula. La subida de Nebula. Esa Nebula será fuerte, ¿eh? Vamos con Mr. Fantastic en el centro. Nico. Voy a poner Cazar en el centro. Lo malo es que no he tenido un buen comienzo porque he comenzado muy lento. Normalmente tienes que empezar con gemas. Y he empezado con cero gemas, ¿eh? Encima destruye a Electro, roba dos cartas y tiene el plus de energía. Mira. Mira, tío. Yo cuando juego Nico no me salen estas mierdas, ¿eh? No me salen, tío. Es que es para flipar. Madre mía. Un Destroyer. Me he lanzado. Me he lanzado lo loco. Me he lanzado loco. ¡Vamos! ¿Cómo lo he visto, eh? Mente Galaxia. Turno 1. Mundo Mojo. Ah, pues en esto tenemos ventaja. Y empezamos con una Mind Stone, que es como hay que empezar. Si sale más o menos bien un comienzo, tener un par de gemitas. Si es una Mind Stone mejor, aceleras el robo del mazo. Tienes gemas que hacen diferentes cosas. Y por ahí vas jugando, ¿no? Cuando en el mazo robas mucho coste de 2, 3, 4, 5 y ninguna gema, empiezas muy lento. Y ahí es cuando vas a salir perjudicado, ¿no? Vamos a hacer Soul Stone en el centro y una Space Stone a la izquierda. Porque quiero seguir robando. Quiero seguir acelerando. Quiero meter caña, tío. Y la Soul Stone va a perjudicar mucho a los de Tierra Salvaje del enemigo. Al ser costes tan bajos. Snow Ward. Que la dopa con Nico. Hotel Inferno. Luke Cage y Power Stone. Le vamos a descartar. Le vamos a destruir la carta superior del mazo de tu oponente dos veces. Él también dos veces. Yo le peto. Bestia. Es un Bounce. Odio los Bounce. Y Elsa, jódete. Y tú me petas. Airolad. Bueno. Y Mirash me peta. Cazar. Uf, cazar era importante, ¿eh? Cazar era importante, tío. Pues... Armor a la derecha. Snow. Activa tierra salvaje. ¡Qué cabrón! Para empatarme el centro. Me ha forzado el empate. Pero claro, tengo Blue Marvel aquí. Claro, tío. ¿Y qué hacemos con esto, eh? ¡Espera! ¡Hay que dar Snap! ¡Hay que dar Snap! Y no le doy sin el guantelete, ¿eh? Como os podéis fijar. ¡Snap! Dale ahora, si te atreves. A lo mejor él también tiene Blue Marvel o alguna historia, pero... Quiero que no. Creo que es un Loki, ¿eh? Es un Loki. Tiene Mirage, Snowward... O sea... Quiero que es un Loki. Le ha faltado a lo mejor el The Collector y el Loki. O no. Vamos Blue Marvel. ¡Clau! O sea, que... Es como continuo también. Y Kitty Pryde. Vale, ahí viene la gran Spectrum, ¿eh? Viene el poder de la mismísima Spectrum a la izquierda. Que con suerte empatará lo de tierra salvaje. A pesar de Klau. Entra Spectrum. ¡Bum! Poder de energía de Collector. Y Loki. Me ganará a la izquierda. Pero por diferencia gano yo, ¿puede ser? ¡YES! Y empate en centro. Buenísima partida, tío. Me ha encantado. Si ahora hago doble Timestone, podría hacer doble Cazar. Pero mejor hacer doble Timestone ahora. Para hacer doble Devil Dinosaur. Vamos a hacer esto así. ¿Le quito Klinghtar? No. Me da acuerdo. Y Lockjaw en Asteroid M. Ya tenemos 5 de energía ahora. Ah, son 6 de energía, perdón. Ahora sí. Devil Dinosaur a la izquierda. Y vamos a quitar Londres Siniestro. Snap. Usando la gema de la realidad. Eso está. Doble Devil Dinosaur. El tío ha bajado algo tochísimo. Y dice, voy a hacer una copia ahí. No. Es posible. Lo siento. Y encima vas a dar una copia. Me gusta. ¿En serio ibas a hacerme doble Silver Samurai? Oye, pues me puede joder, eh. Y ya está. Pues claro, me voy a quitar algo más. Pero está acabado, tío. Encima Simbionte se queda todo el poder. Ya no se modifica. Yo no sé si este tío tiene un rollo Sanchi o alguna historia. Voy a poner Cosmo a la derecha. No, es que me lo va a mover Asteroid M, tío. Vaya liada. Blue Marvel a la derecha. Hace focus en centro por el Lockjaw. Blade. Descarta White Tiger. ¿Qué quiere, hacerme una Gela? Ahí está. Y hace Júbilo. Que hace Black Cat y el White Tiger. Oye, ni tan mal ha salido, eh. A ver, mi idea sería hacer un Spectrum al... Se ha pirado. Temía por un Sanchi. Tenía miedo a un Sanchi, la verdad. Tenía miedo a un Sanchi, pero veo que no lo tiene. Así que, mía. Turno uno. Hell's Kitchen. Venga, las gemitas. Vamos a dejar ya Soul Stone aquí mismo. Luke Cage a la derecha. Turno tres. Uf, vámonos. Six Time Stone. A el Werewolf. Ojo, eh. El Hombre Lobo. La Reality Stone la voy a echar ya en Sokovia. Porque quiero ver qué nos da Mansionix. Tengo mucha curiosidad. Trono Espacial. Fuck. Fuck. Wasp. Golpe... Golpe tras golpe, eh. Me están dando una hostia tras otra. Lo único bueno de Master Mall es que el Devil Danosor va a ser fuerte. Voy a hacer Iron Lad en el centro. Vaya mano, tío. Es que no robo nada ya. No me cabe. Mira, lo de Black Widow no cabe. Pasa que estoy jodido, tío. Ahora, lo que está claro es que este Devil Danosor será la hostia de fuerte. Es que ahora hace un Thor ahí precioso además. Preciosa variante. Y yo ese trono espacial... No lo puedo ganar, tío. ¿Pudiera tener Sanchi este, tío? Es que no lo sé, eh. Le mete Snap. Eso es que tiene un Sanchi. Es que tiene cartas muy random. Muy Tech. Shadow King. Bishop y estas mierdas, tío. Tiene un Sanchi seguro, eh. Si tiramos el Profesor... Es que tiene Prío, tío. Da igual que tire Profesor X. Esta está fuera. Tiene Prío. No tengo forma de bloquear esto. Fuera. Asgard. Vamos con Power Stone aquí. Yondo que me peta. Uf. Un Marvel, eh. Ok. Pero bueno, estamos ganando a Asgard. Armor a la izquierda. Necesito robar, tío. Es muy importante robar en este mazo mío. Y no tengo gemas. Salvo la de Power Stone, pero... Sigo en problemas. Vamos a hacer Mr. Fantástico en el centro. Y deja al Hombre Loa ahí. Eso es que va a hacer algo en Asgard, eh. Con el rebelarse para que Werewolf se mueva ahí. Por lo tanto... Voy a hacer un Cosmo... Y una Soul Stone. Snap. Let's go. Dámese al rebelarse en Asgard, por favor, papi. Dámelo. 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 Ahí está. Mira ese Cosmo tan bonito. ¡Uh! ¡A Loki! ¡A Loki! Me ha dolido hasta a mí. Me ha dolido hasta a mí. Ese Loki bloqueado. ¡Uh! Y el Werewolf... Bueno, el Werewolf se puede seguir moviendo, eh. Cuidado. Estoy por hacer cazar, eh. Timestone... Es que, claro, el Timestone es un poco inútil, aunque tengo robo. Quizás mejor Devil Dinosaur, ¿no? Directamente. Luego Spectrum, sí. Devil Dinosaur a la derecha mismamente. ¿Cómo? Eso que ha sido, tío. Que ha sido esa mierda, tío. ¡Wow! Pero es que no daba tiempo ni al Sniper. Lo he bajado y le he pasado. Y ya estaba el otro bajado la carta. O sea, no. Ni un Sniper lo hubiera previsto también, tío. A ver, la única forma que veo de ganar aquí es hacer un Spectrum y que el tío vaya por Asgard sabiendo que tengo 11. Es la única posibilidad. En plan, claro, si pongo algo aquí de 6, ya ha ganado, ¿no? Y que el Spectrum le fastidie esa jugada. Mierda. No puede ser, tío. Algo me falla en... No sé si me ha hackeado o... No sé. Es que no le da tiempo ni a ser un Sniper. Porque ya ha bajado la carta. Cuando yo le doy pasar turno. Me ha dejado loquísimo este tío, eh. Es que no tiene sentido. ¿Por qué no ha tirado a América Chávez en Asgard? Era una victoria asegurada. O sea, al menos que hubiera previsto perfectamente el Spectrum, era una jugada asegurada. Porque le ganaba solo por 6. Tira a América Chávez y gana. Pero a pesar de eso, a la velocidad de la puta luz, porque ni se lo ha pensado. Tal cual ha bajado el Spectrum, el otro ya estaba bajado. O sea, no lo entiendo, tío. Es como que no... Wow, no sé. No sé. Estoy muy loco de esta partida. Turno 1. Superflujo. No queremos bajar nada ahí, en principio. Y yo voy a echar una Spaceton por aquí. Robamos Cosmo. El Iron Fist. Será un mazo movimientos con Hombre Lobo. Voy a dejar Cosmo a la derecha. A ver, él tiene Prío, por lo tanto, lo que baje aquí y se moverá en el Hub. No va a mover algo a superflujo. Eso está clarísimo. A menos que no pueda bajar nada este turno. Entonces sí que me gustaría tener Cosmo clavando... No, sí que baja. Y es Multiple Man ya, tío. Entonces realmente el Cosmo lo debería haber puesto en el centro luego, pero es que tendría Prío igualmente. Entonces estoy en problemas, ¿eh? Sobre todo si es un tema de Fuerza Fénix. Si es un tema Fuerza Fénix y ahora con Carnage mata Multiple Man o algo. Voy a hacer Iron Lad. Hull Buster. ¡Guau! De momento mazo movimientos clásico. Y cambiamos el Hub con la copia de la Relic Stone a Puente Bifrost. A ver, esto hay que cambiarlo porque empezamos con copias de Multiple Man y no me interesa. Porque esto le beneficia que lo flipas. Así que vamos a hacer Relic Stone aquí. Y cazar a la derecha. ¡Se mete en superflujo por el Puente Bifrost! ¡No, no, no! Te lo he cambiado. Ahora son unas cataratas del Guerrero. Lo malo es que... Lo malo es que va a morir mi Iron Lad. A menos que lo bloquee. ¿Por qué bajas algo más, tío? Pero si vas a ganar. Aún puedo hacer un Clau aquí. Y un Armor a la derecha. Y a lo mejor ganar. Lo dudo mucho. Pero lo probamos. O hacer Armor a la izquierda. Armor a la izquierda mejor, ¿no? Porque a lo mejor él va a full Salablanca ahora. A ver qué pasa. ¡No me lo puedo creer! ¡Otra América Chávez que me predicen! ¡Ah, pero entonces ganó a la derecha igual! Claro, lo que él no ha previsto era el Clau. O sea, él ya pensaba que el centro la tenía ganada. Y ha ido a asegurarse superflujo. Y él no esperaba un Clau. También es... Él lo ha hecho bien. Lo que pasa es que, claro, Clau... Le ha roto. El gran Clau. Luego es cuando te hacen un superscrull y te roban la vida, ¿no? O un Rogue en Clau, que me lo han hecho alguna vez. Y el Rogue que te roba Clau me ha roto la partida. Espero que os haya gustado el vídeo y el mazo. La verdad es que el mazo está muy bien. Hacía tiempo que no he jugado un mazo centrado en continuos. Y la verdad es que mola mucho. Mola mucho. Sobre todo tema cazar, es Profesor X, Thanos, no sé. Spectrum, dopando al final. Me encanta. Os lo recomiendo. Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribidlo, like para apoyar, dadle a la campanilla. Y nos vemos, compañeros, en otro vídeo de streaming. Bye, bye. Snap.